El Tribunal Supremo Electoral ha iniciado con la entrega de paquetes electorales que serán utilizados en las elecciones municipales y de diputados al Parlamento Centroamericano este domingo 3 de marzo. En horas de la mañana de este sábado 2 de marzo, un camión de la Dirección de Organización Electoral realizó la entrega de los 38 paquetes electorales correspondientes a las JRB instaladas en el Centro de Votación de la Avenida Olímpica en San Salvador. Para su resguardo, los paquetes fueron apilados y tapados con plástico negro. En el Centro de Votación, ubicado en el Redondel Masferrer, los paquetes también fueron entregados en horas del mediodía. El camión era custodiado por personal policial. Este domingo, los salvadoreños elegirán a las autoridades de los 44 municipios del país. El Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a 3.362 candidatos, entre los que se encuentran al menos 79 personas que actualmente son alcaldes o alcaldesas en algunos de los 262 territorios que pasarán a llamarse distritos. Con imágenes de Lisette Mondragón y Karen Molina, este es un informe para laprensagráfica.com.